Buenos días viajeros, hoy estamos en Brujas. Hemos llegado desde la ciudad de Bruselas, donde llegamos ayer en avión. Cogimos un tren esta mañana, 14 euros por persona, una hora desde la central de Bruselas hasta Brujas. Y aquí está. Después de caminar unos 15 minutos, llegamos al centro de Brujas, con un frío de muerte. ¿Cuántos grados haces? Cero grados, sensación térmica menos tres. Y vamos a ver si encontramos la plaza central de aquí de la ciudad y los canales que tenemos aquí justo detrás. Así que acompáñenos a visitar Brujas. Como ven, justo aquí detrás, otra de las rutas importantes que hacer aquí es ese barquito que ven ahí, que recorre todos los canales de Brujas. Es interesante si quieren hacerlo, pero con el frío que hace hoy yo creo que nosotros tampoco. El nombre real de Brujas es Bruja. En español, Bruja. Bruja significa, o es originario de puentes, la cima de los puentes, por eso es el nombre de Bruja. De momento lo más que nos está gustando de Brujas es esta tienda. ¿Qué? Y las galletitas estas. ¿Qué? 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 Sí. ¿Esto tiene la pinta? Aunque este tiene mejor pinta. ¿Qué? 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 Ya. Ya. Hemos comprado nuestro chocolate verga. ¿Por qué? Pues una cetita, un pene, un chiqui. herramientas. Hay que no inventen y vamos a probar el chocolate verde. Sí. Bueno, como saben, es típico los chocolates aquí en Bélgica. Sí. Nos vamos a comer, nos hemos comprado un poquito de bombones. Cinco de euritos. Sí. Y ya ahí se está comiendo. Está bueno. espectacular. La torre de Belfort que tenemos justo detrás se puede subir el campanario. Que está ahí arriba. Cuesta sobre unos ocho euros. Cuesta ocho euros, sí, subir arriba. Justo arriba se encuentra un mirador que se ve en la ciudad, pero como está bastante nublado, nosotros no vamos a subir, nos vamos a conformar con visitar la plaza y el mercadillo que está abriendo. Porque todavía es temprano. Y hace mucho frío. Son como las diez de la mañana. ¿A qué no se sube? Ahí está, ¿qué dice el tío? Está de puta madre. Justamente detrás de mí se encuentra el Ayuntamiento de Brujas, que es uno de los exponentes más importantes del arte gótico en la ciudad. Y en el mundo ultero. Y vemos aquí estas famosas casas de colores que son muy, muy conocidas. Son impresionantes, bien rotejadas. Y como estamos en Navidad, nos podían faltar los mercadillos navideños. Estamos aquí en la plaza que está justo frente a la Torre Belfort. Y estamos ocupando algo de cofre, chocolate, todo lo que sea calentino. Y un lugar donde resguardarnos y disfrutar un poquito de los mercados navideños. Y ya está. 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 La Basílica de la Santa Sangre. Está aquí detrás. Que dicen que alberga. Una parte, una reliquia de la Sangre de Cristo que fue traida desde Tierra San. ¿Por qué? Teodorico. Teodorico. Bueno, despidiendo brujas, venimos al Mindwater Park que es un parque pequeñito donde estaban los signos que acabamos de ver. Hay una pista de patinaje que por desgracia está cerrada porque me imagino que está lloviendo y nadie patinará. Y se encuentra relativamente cerca de la estación a la que vamos a regresar para continuar a una nueva ciudad. ¿No, Raquel? Sí. ¿Cuál es? Gante. Ya hemos llegado a Gante. Ya hemos llegado en tren desde Brujas por 6,60 euros el billete en una media hora aproximadamente y nada más llegar aquí hay dos opciones, ir caminando 2,5 kilómetros hasta el centro o coger un pequeño tranvía que nos ha costado 3 euros el viaje hasta el centro de Gante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya hemos llegado al centro de Gante en el tranvía que les hemos mostrado. Aquí detrás tenemos la iglesia de San Nicolás junto con el mercado navideño y una noria, el puente de San Miguel está justo delante que vamos a ver ahora y detrás tenemos el campanario. Esta es de las zonas más transitadas con más gozo en los restaurantes y más bonitos de visitar. Nosotros ahora visitaremos el Castillo. Justamente detrás de nosotros encontramos el Castillo del Conde de Flantes uno de los lugares más conocidos aquí de Gante se encuentra muy cerca del centro está alrededor del río lo que servía como un poco para también y tiene un pozo que es lo que hacía que la seguridad del castillo fuera mejor también decir que es uno de los castillos medievales mejor conservados de Europa. Hay que entrar, pagar 10 euros y se encierra a las 5 de la tarde. Nosotros nos vamos a quedar por fuera. Bueno, para terminar el día en Gante venimos al Castillo Navideño justo frente a la iglesia San Nicolás y vamos a disfrutar de estas últimas horas aquí en la ciudad de Gante de la Noria 15 de la noche muy temprano. Son las 4 de la tarde, 4 y media y ya miren el día. Ya está todo iluminado. Vamos a terminar el día con los mercadillos navideños de Andrés. ¡Gracias! 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 Y desde el árbol navideño del mercadillo que estamos visitando despedimos nuestra visita en Primero Bruja y segundo hogar hasta aquí nuestro vídeo suscríbanse, denle like, comenten, compartan, etc. nos vemos y en el siguiente vídeo en nuestra ciudad que descubrirán próximamente un saludo en nuestra ciudad Gracias.